Estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rosó, me, eh, eh, estás necesitándome Estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rosó, me, eh, 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 tú sabes quiénes son Estás necesitando, eh, 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 permiso Mi cara me dio, se suelta el pelo, dale ronco al hielo Dale ronco al suelo, estamos ready pa' el duelo El fuego le vuelo, ella está en celo Ella es la reina del party, sabes, como los vulgaris Dale a samba de ahora, háblanos jugando party Dale pa'l party, no me dejo vela Y déjame echarle por encima Nutella Llegó el tiburón a comerse la siena ¡Bum, Bum! 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 ¡Bum! ¡Bum, Bum! ¡Bum, Bum! ¡Bum, Bum! ¡Bum, Bum!